Esta carta es la última de todos Pues tengo claro que no habrá contestas Quis entregarte el corazón en toda sella Pero es inútil, no merezco tu perdón Yo que enamoré, no conocí jamás de error Mi vanidad fue del tamaño de tu amor Por eso quiero en estas últimas letras Dejarte el alma y con ella el corazón En esta carta Quiero que sepas que me estoy muriendo en vida Que yo la veré cada desprecio y cada herido No encuentro calma desde el día de tu partida Moriré dicho Pues el dolor que te causé con mil mentiras Él lo ha llenado con cariño y alegría Lo felicito por amarte vida mía Yo que enamoré No conocí jamás de error Mi vanidad fue del tamaño de tu amor Por eso quiero en estas últimas letras Dejarte el alma y con ella el corazón En esta carta Quiero que sepas que me estoy muriendo en vida Que yo la veré cada desprecio y cada herido No encuentro calma desde el día de tu partida Moriré dicho Pues el dolor que te causé con mil mentiras Él lo ha llenado con cariño y alegría Lo felicito por amarte vida mía Bendito cuándo por amarte vida y no 찬양 ¡Gracias!